Va a ser el gráfico simultáneo del seno y el coseno de los puntos extremos con sus vectores correspondientes. El verde es el seno y el púrpura es el coseno. Dejamos preparado el círculo trigonométrico en el video anterior. Ahora vamos a rotar el coseno a 90 grados. Después veremos por qué lo hacemos. Porque el coseno figura allí como ubicado sobre el eje X. Y cuando quiera hacer la representación gráfica, yo ese valor que está como eje X, el coseno, tengo que utilizarlo como ordenada para la representación cartesiana. Y en el eje X, el eje de las abscisas, voy a representar el valor del radian. Veremos cómo hago esas dos cosas. Primero voy a rotar el coseno y después voy a desplegar el radian sobre el eje X. Para eso vamos a las figuras geométricas, herramientas geométricas y buscamos en donde dice transformaciones, la tercera herramienta hacia la derecha es rota alrededor de un punto. Entonces lo que queremos rotar es el coseno a 90 grados. Para eso tenemos que tocar el objeto que es el coseno, ahí marco el vector del coseno y marcar el punto A. Y ahí me dice rota alrededor de un punto y ahí en el ángulo tengo que cambiar y colocar 90. Quiero rotar 90 grados en sentido positivo. Ahí roto el coseno y me quedo como coseno prima, roto 90 grados. Ese que dice coseno prima vamos a poner coseno 1 para facilitar la escritura. Entonces vamos a poner coseno prima y vamos a poner coseno 1 para facilitar la escritura. Donde dice coseno prima vamos a cambiar el nombre y vamos a colocar coseno 1. Bien, ahora que ya tenemos, observamos como queda el gráfico. Ahora todos se vinculan. Fíjense el coseno 1 también se empieza a vincular. El coseno 1 que está, es la misma medida del coseno, pero ahora está trabajando como ordenada para hacer la representación gráfica. Bueno, ahora como dijimos vamos a desplegar sobre el eje X el radian. Para eso tenemos que generar un punto. Colocamos en el signo más, vamos a generar un punto donde, abro paréntesis, el eje X tiene que ser el radian. Escribo radian, coma y como ordenada necesito que sea cero. Entonces se va a desplegar sobre el eje X el radian. Veamos como lo hace. Coloco ENTER, miro en la vista y el punto que generó es el punto D. Está oculto ahí en el gráfico y al correr no vamos a dar cuenta. Ahí se encuentra el punto D. Ese es el valor del radian que es igual a 1,19. Si yo hago un vector desde A hasta D me va a dar el valor correcto de ese radian. Para eso voy a ver, voy a vector, toco el punto A y D y ahí me tomó el vector. Si vamos a la vista algebraica, es el vector U. Ese vector U vamos a colocar radian y le vamos a colocar nombre y valor. Vamos a poner radian 1 para que no se mezcle con el otro radian. Entonces ahora vamos a configuración. Le vamos a decir radian 1. Vamos a poner radian 1 para que no se mezcle con el otro radian. Vamos a mantener el color rojo. Y le vamos a dar, en donde dice el rótulo, nombre y valor. Ahí se observa. Ahí se observa en el gráfico que radian 1 toma el mismo valor que el arco del radian, donde dice 2,26 radian 2,26 radian 2,26 y ahí después dice radian 1 2,26,0. Bueno, ahora vamos a tratar de representar el seno. Para hacer el seno tenemos que generar un punto que copie el punto V'. Generamos el punto entonces, abro paréntesis, coloco radian para el eje X. Y ahora para colocar la ordenada, la segunda componente, que es el valor del seno. Si coloco seno me va a decir error. Para eso tengo que colocar la Y. Se me despliega, se me despliega la pantalla, abro paréntesis, me queda así, radian coma Y y ahí dentro del paréntesis tengo que colocar seno. Ahí me va a generar un punto, observemos como queda ese punto. Ya me dijo que vale 2,26 para X y 0,77 para Y. Si nosotros observamos, es el punto E. Ahí generó el punto E. Observen el punto E como se mueve ahora. Ese punto E es la réplica del punto B' que se va a mover en relación al punto D. O sea, el punto D me está diciendo que tiene 2,36 radianes. Y el punto E me está dando el valor del seno que es 0,7. Para eso yo voy a tener que generar un vector desde D hasta E para que me dé el vector seno que es la réplica de la que está en el triángulo. Veamos cómo hacemos. Vamos a ir a vector. Elegimos vector donde dice rectas, el cuarto hacia la derecha y toco el punto D y el punto E. Me generó el vector. Ese vector, si me voy en la vista algebraica, si me voy en la vista algebraica, ese vector es el vector U. A ese le voy a poner el nombre seno 1 y le voy a dar color verde. Y al punto E también le voy a dar color verde. Entonces, al punto E primero le vamos a dar en su configuración el color verde. Y al vector U también le vamos a dar color verde, pero le vamos a cambiar el nombre y le vamos a decir que se va a llamar seno 1. Colocamos seno 1 porque si colocamos seno me va a tomar que es un valor de una etiqueta ya existente. Entonces, por eso colocamos seno 1, seno 2, lo que sea necesario. Y ahora vamos al color. Color verde. Ahí tomo color verde. Observen que el VE sería el vector que representa al seno. Ahí tomo el valor. Y observemos cómo queda. Así queda más o menos gráfico. Mire cómo se mueve el VE igual que el vector seno. ¿Qué es lo que nos falta allí? Nos falta colocar el rótulo y el nombre y valor del VE. Aunque se encime, es bueno tener el valor para ir analizando. Vamos a la vista algebraica y vamos al vector que era el seno 1, donde el rótulo está oculto y voy a colocar el nombre y valor. Ahora sí, observen que al mover el deslizador me está marcando el mismo valor que en el triángulo. O sea, el vector VE que representa al seno 1 está dando 0,84. Y en el triángulo también marca 0,84. Observen que cuando yo me voy a un valor negativo, también me da un valor negativo. ¿Ahí qué me está diciendo? Me está diciendo que el seno vale menos 0,45 tanto en el triángulo como en el vector donde dice seno 1. Muy bien, ahora ya tenemos listo el seno. Vamos a hacer la gráfica que va a corresponder ahora al coseno. Para eso tengo que generar otro punto. Tengo que generar otro punto que me vaya dando la ordenada que represente al coseno. Para eso vamos a la vista algebraica donde dice entrada y ahí vamos a generar el punto. Acuérdense, volvamos para atrás, que al que tengo que generar es el que dice coseno 1, que está figurando como ordenada. Ahora, entonces vamos al punto, abro paréntesis y digo, el eje X va a ser el radian. Coma. Y ahora abro un paréntesis. ¿Se acuerdan que, perdón, primero coloco Y, se me desplaza la pantalla, abro un paréntesis y ahí tengo que poner coseno 1. Coseno 1. Y ahí me tomó los valores. Toco la pantalla blanca y crece a los valores. Me generó el punto F. Observen ahí en el gráfico, me generó el punto F. Ese punto F, vamos a generar un vector, el DF, que va a representar al coseno y hacemos todo con púrpura. Vamos en busca de vector. Donde dice rectas, el cuarto a la derecha. Hacemos clic en el punto D y ahora en el F. Ahí me dio el vector y vamos a configurar ese vector en la vista algebraica. Es el vector U. Vamos a decirle que se llama coseno 2. Vamos a decirle que se llama coseno 2. El color púrpura. Y ahora, que me dé el rótulo, nombre y valor. Falta el punto F. Ahí está el punto F. Vamos a darle solamente el color púrpura. Miramos cómo queda el gráfico. Queda así el gráfico. Observen ustedes que en el vector donde dice coseno 2, tiene el mismo valor que el vector coseno 1. Cuando muevo, ese me va a representar al coseno. Ahora vamos a ir a representar el seno, la variación. Porque al hacer así el movimiento, no vemos los valores que van quedando en el rastro, en la gráfica cartesiana. Para que se pueda observar el valor o la interpretación gráfica, es necesario que se fije el rastro o que muestre el rastro. Observamos cómo hacemos, colocamos la gráfica más o menos un 6,3 y vamos a hacer que muestre el rastro, primero del punto E que va a representar al seno y después del punto F que va a representar al coseno. Vamos a configuración que muestre el rastro, no necesitamos nombre y valor porque se va a complicar todo ahí porque va a mezclarse mucho. Ya tenemos listo el rastro del F y ahora vamos a hacer el rastro del E. Consciérvense que cuando yo active Play, el deslizador en forma automática, el verde va a ir marcando el rastro que representa al seno y el púrpura va a ir marcando el rastro que representa al coseno, observemos. Ahí el verde va marcando el rastro del punto E y el F va marcando el rastro del punto F. Ahí está representando el seno y el coseno al mismo tiempo, se puede hacer en forma individual de cada uno para analizar. Observemos que el seno, ahí va a tomar el valor 0, vamos a mirar solo el verde, toma el valor 0, crece, toma el valor más 1 el seno, el color verde, ahora toma el valor 0 el seno, luego toma el valor menos 1 y vuelve a ser 0. Para el caso del coseno hay un desfasaje de 90 grados, observemos cuando llega 0 vamos a decir como es la variación del coseno en los cuatro cuadrantes. Ahí el coseno tomó el valor más 1, ahora el coseno toma el valor 0, el púrpura menos 1 que es el coseno, ahora toma el valor 0 y por último el punto F toma el valor más 1. Esa es la variación del seno y coseno en los cuatro cuadrantes. Ahora vamos a hacer que muestre el rastro tanto del punto de referencia del E y el F como también de los vectores que los representan que es el seno 1 y coseno 2. Y ahí tenemos una vista completa de la representación gráfica del seno y coseno. Pausamos, llevamos el deslizador a 0, vamos a la vista algebraica y ahí buscamos los vectores correspondientes. Donde dice coseno 2 hacemos que en la configuración que muestre el rastro y donde dice seno 1 hacemos que también muestre el rastro. Observemos cómo queda. De esta manera hicimos la representación gráfica cartesiana de la función seno y la función coseno en los cuatro cuadrantes en el círculo trigonométrico. Si te gustó el video coloca me gusta y deja tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!